Otros modelitos que son tipo sudaderita Los modelitos en bata para dormir Con un precio de $50 pesos De este lado nos encontramos estas bonitas faldas que están preciosas también Vienen con transparencia Que es suéter Bastantes modelitos en toda esta línea De este lado vamos a encontrar blusa Bastante variedad de diseño Saludos si estás en parte de su canal Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Estudio Moda Nos encontramos en calle Manuel Doblado número 34B Esta callecita es Manuel Doblado La que cruza es la calle del Metrobús Ustedes se pueden bajar si vienen por Metrobús en la estación Teatro del Pueblo Que les queda más cercana O si vienen por Zócalo pueden buscar la calle de El Carmen Y sobre El Carmen van a encontrar la calle de Venezuela Que es la del Metrobús Entran todo derecho, buscan Manuel Doblado Y al momento de entrar ustedes van a encontrar toda la fachada en color rojo De Estudio Esmoda Tenemos modelitos así tipo licra Es ajustadito La parte de arriba viene reforzado Está precioso este diseño Sin bolsitas Y con un precio de 55 pesos Cada uno por paquete Y te quedan 50 pesos cada uno Si lo compras por caja O tenemos modelitos así como tipo vestir Este es un diseño como tipo telita de vestir Viene con sus bolsitas en la parte de enfrente Viene con sus detalles dorados Y es un pantaloncito ajustado 85 pesos cada uno por paquete El paquete te contiene 24 piezas Y 80 pesos te queda cada uno Si lo compras por caja Y la caja te contiene 144 piezas Hay bastantes modelitos Vean, este diseño también lo tenemos Como el que te acabo de presentar en azul Pero lo vamos a encontrar en color rojo Y aquí si ya viene más completo Vean, 50 pesos cada uno Si compras el paquete Te contiene 24 piezas Y 45 cada uno Si lo compras por caja Y la caja te contiene 240 piezas También vamos a encontrar Lo que son batitas Tipo pijamas Pero son batitas para dormir Tenemos infantiles Ahorita paga el bonito detalle Un bonito regalo para nuestros pequeñitos Tenemos modelitos por ejemplo De unicornios En color rosa En color azul Personajes como va Este, el hombre araña Pero vean Viene con borreguita en la parte de adentro Para que estén súper calientitos Y por ejemplo Las batitas Vienen con sus dos bolsitas En la parte de enfrente Viene el cinturón para que lo pueda cerrar En la parte de adentro Viene súper calientito Y todo el contorno viene con borreguita Están hermosas 120 pesos cada uno Y nos comentan que los paquetes Vienen con seis piezas 120 cada uno Y los paquetes vienen con seis piezas Tenemos personajes como Como te comentaba Unicornios Tenemos el hombre araña Encontramos más modelitos De este lado De Lilo y Stitch Bueno que en este caso es Stitch Que es el azul Tenemos el amarillo Que es Pikachu O tenemos más modelitos De multicolor Que son los unicornios Y también vamos a encontrar Para adulto Bata Están hermosas también Personajes como Pikachu Tenemos Al Lilo Y la novia Bueno Stitch Y la novia En color rosa Stitch en color azul O tenemos el dinosaurio Que está súper de moda La batita Es larga Vean Lo tenemos en exhibición En el maniquí Y le llega abajo De la rodilla Viene con sus dos bolsitas La tela es una tela Tipo toalla La puedes utilizar Tanto para dormir Como a lo mejor Para salida de baño Que está preciosa Y vienen sus botones En la parte de enfrente Y es amplia Son tallas amplias Se tiene que quedar Grandecita Con un precio De 185 cada una Los paquetes Traen 6 piezas Y en 175 Por caja Cada uno Y la caja Te contiene 96 piezas De este lado Vamos a encontrar También chamarritas Y abriguitos Recuerden que La venta Son por paquete Son para las personas Mayoristas Tenemos este diseño Tipo Animal Prim La tela está súper suavecita Viene con su gorrito Toda la chamarra También viene Con su peluche Y manga larga Está hermosa En la parte de enfrente Viene con su cierre La vamos a abrir Para ver como es adentro Viene con su forro Preciosísima Ahorita vamos a buscar precio Y si no lo encontramos Ahorita en la parte de adentro Vamos a ver todos los precios Y ahorita les presento modelitos Tenemos también chaleco De peluche Vean Este modelito en chaleco Te llega abajo de la cadera La chamarita te llega Un poquito abajo de la cintura Este modelo de chalequito Viene con su gorro Es un gorrito que No se puede quitar Es un gorrito Que viene pegado Al chalequito Pero La verdad Está muy bonito Lo que es el peluche Muy suavecito Y viene con botoncitos Para que lo puedas cerrar Viene forrado En la parte de adentro Es vinil Y viene con su forro O tenemos otro modelito También En color café Es el mismo diseño Se parece Es el mismo diseño Con un precio No viene precio Ahorita les presento Los precios En la parte de adentro Tenemos la chamarrita Y ya nos dieron El precio De las chamarritas Con un precio De 420 Y lo que es El chalequito Con un precio De 360 De este lado Vamos a encontrar Más pantalón Tenemos por ejemplo Este modelito Que es un pantaloncito Tipo vestir Es de licra Se estira bastante bien En la parte de atrás Viene con su bolsita Tipo vaquero Bolsitas en la parte De enfrente Que son largas Y son reales La terminación Del pantalón Es un poquito Este Amplia Y vamos a encontrar Bastantes modelos Como es este diseño También En la parte de arriba Vamos a encontrar Lo que es el resorte Tiene sus dos bolsitas En la parte de enfrente Y viene con su ajustador En forma de grecas Es una telita Que se estira Que está preciosa Con un precio De 70 pesos Cada uno Por paquete Y 65 pesos Cada uno Si te lo llevas Por caja Tenemos otro modelito También Que es un pantaloncito Tipo pana Viene con su resorte En la parte de arriba También viene con su ajustador Y la terminación Del pantalón También es amplia No es ajustadita 70 por paquete Cada uno Y 65 Cada uno Si te lo llevas Por caja Aquí está De este lado Vamos a encontrar Todo el pantaloncito Que te presento En la exhibición Y aquí tenemos Los modelitos Y viene el precio De cada uno De cada uno Por pieza Por este paquete Y por bulto Y por bulto O por caja Por ejemplo De este modelito Que es un pantaloncito Tipo de vestir Es de licra Es una telita Que estira Muy suavecita Por cierto Viene con sus bolsitas Y la terminación Del pantalón Es amplia Con un precio De 90 pesos Cada uno Por paquete Y 85 pesos Cada uno Si es por caja Y cada uno De los paquetes Te contiene 15 piezas Y por caja Te contiene 180 piezas Tenemos otros modelitos Que son tipo mayón Ay que también Está padrísimo La tela Es una tela De licra Que estira Bastante bien Pero es muy gruesa La terminación Del pantalón Es ajustadito En la parte de arriba Viene su detalle Como si fuera Una fajita Y este modelo 90 pesos Cada uno Por paquete Y 85 pesos Cada uno Si te lo llevas Por caja Los paquetes Te contienen 10 piezas Y vamos a encontrar En color azul Ay en la parte de atrás Viene sus bolsitas Como si fuera Un pantaloncito Está también perfecto Más modelitos O los colores Vean En los paquetes Vienen por colores Vienen en color Grisecito En color azul Y en color negro El pantalón Que te acabo De presentar Otro modelito También de pantalón De licra Es amplio En la parte de abajo De la terminación Del pantalón Viene con sus dos Bolsitas En la parte de arriba Viene su resorte Y también vas a encontrar Diferentes colores Cada uno De los modelitos Viene con su detalle Vean Este diseño Viene en tonos Plateados O tenemos otro modelito Que también es pantalón De licra Pero viene su aplicación En color negro Cada uno de los modelos Viene diferente Vean Este viene con botones Tenemos también En color vino En botones Y estos modelitos De pantalón De licra Tienen un precio De 95 pesos Cada uno Por caja Y la caja Te contiene 216 piezas Vamos a buscar Otro modelito También en pantalón De licra Es esta belleza Viene con el contorno En la aplicación Es una licra Muy gruesa Es lo que me gusta mucho Es una licra Muy gruesa En la parte de arriba Viene su resorte Sus dos bolsitas Incluso la puedes utilizar Hasta pantalón Como pantalón De vestir Porque viene con sus dos bolsitas En la parte de atrás Es ajustadito Y si te lo pones Obviamente se ve como Un tipo pantalón De mezclilla De vestir Se ve muy bonito Tenemos Color negro Que por el momento Es el único tono Y Con un precio De Este Cada uno En 85 pesos Si te lo llevas Por caja Y 95 pesos Cada uno Si te lo llevas Por paquete Y el paquete Te contiene 24 piezas Otro modelito Este es el que te presenté En la parte de enfrente La telita Es una telita De También es estrecha Es una telita Que se estira Viene con sus bolsitas En la parte de arriba Viene con su resorte Su cintillo Para que lo puedas ajustar Y es un pantalón Que te va a quedar Ajustadito También vas a encontrar Varidad en colores Con un precio De 90 pesos Cada uno Y si te lo llevas Por paquete Y 75 cada uno Si te lo llevas Por caja Tenemos Los modelitos Que te presenté En la parte de afuera Que es este diseño Vean También es una licra Gruesa Viene con sus detalles Diferentes colores Negro Verde Este Azul Rosa Azul marino Rojo Este modelito Lo encuentras en rojo En la parte de atrás Viene con sus bolsitas Vean En la parte de atrás Viene con sus bolsitas Como si fuera un pantalón De vestir Y con un precio De paquete 95 pesos Cada uno Por paquete Y 90 Cada uno Si te llevas la caja El paquete Te contiene 24 piezas Y la caja Te contiene 45 piezas 45 piezas Tenemos otros modelitos También en licra Estos si son Más deportivos Son ajustaditos También vienen En diferentes colores En la parte de arriba Viene también Su resortito Tipo fajita Con un precio De 45 Por paquete Cada uno El paquete Te contiene 16 piezas La caja 40 pesos Y te contiene 400 piezas También está bien Y vamos a encontrar Bastante variedad En colores Tenemos también Otro modelo Este es un poquito Más ligerito Pero sigue siendo De licra La parte de arriba También viene Con su detalle Y es un pantaloncito Que también te queda Ajustadito Igual Vas a encontrar Bastante variedad En colores Con un precio De 55 pesos Cada uno Por paquete O 50 pesos Cada uno Si te lo llevas Por caja El paquete Te contiene 12 piezas Y la caja Te contiene 216 piezas Y colores Como te comento Bastante gama De colores Colores claritos Y colores oscuros Si no puede faltar El negro Que normalmente Es el que más Se pide Para las tallas Nos comentan Que son tallas Extras Tenemos por ejemplo La talla del pantalón De los mayones Es 4XL 5XL O sea que son Tallas grandecitas Así es que ustedes Pueden venir con confianza Y checar todos los modelitos Para que puedan Llevarse Los que más Les gusten De este lado Vamos a encontrar Blusa Bastante variedad De diseños Y nos comentan Que es un precio De 50 pesos El paquete Con 12 piezas Tenemos modelitos En blusa Como es Los diseños Con liga Que se estuvieron Vendiendo bastante Manguita 3 cuartos Tenemos modelitos Con una sola manga Como es este diseño También es una Manguita corta O tenemos así Tipo jareta Para que lo puedas ajustar Si lo quieres amplio Si lo quieres cerrada Con holán En la parte de arriba Viene el holán La liguita En la parte de la cintura Y bastantes modelos Para ustedes También hay algunos modelitos Por ejemplo La amarilla Que viene cruzadita En la parte de enfrente En la parte de abajo Viene con su liguita O tenemos modelos Con escote Que son estos modelitos Que tenemos De este lado Viene su escote Viene algunos detalles En holán Con un precio De 50 pesos Y hay bastante variedad Y las medidas Nos comentan Que son una talla Recuerda que son Blusitas cortas Que te llegan Como puedes verlo En el maniquí A la cintura Vamos a encontrar También modelitos Como falta corta En vinil Que ahorita Si se dieron cuenta Estuvo bastante Bastante de moda Este diseño Viene con sus dos bolsitas Laterales Es una faldita corta Que te llega arriba De lo que es La rodilla Y vas a encontrar Bastante variedad Por ejemplo Esta Este modelito Viene con sus dos bolsitas Y cada una de las bolsitas Viene con sus eslabones En tonos dorados Está preciosa Tenemos modelitos Con la pura bolsita sola Diferentes colores O tenemos así También otro diseño Con un precio De 95 pesos Y los paquetes Este contienen 12 piezas Y de aquí Vamos a encontrar También lo que es El pantalón También varios diseños Está precioso En la parte de arriba Viene su detalle Como si fuera fajita Es de vinil Diferentes colores Vamos a verlo Vamos a verlo Por la parte de adentro Para ver Viene calientito En la parte de adentro Y vamos a encontrar Bastante variedad En colores Con un precio De 95 pesos Cada uno Si te lo llevas Por paquete El paquete Este te contiene 14 piezas Y los bultos Te contienen 168 Los colores Verde, plata, dorado, negro, camen Y color beige Están muy bonitos Por ejemplo Aquí tenemos Este diseño Que también es en vinil Tenemos otro modelito Que viene como si fuera Trites O tenemos con estampados Dorado Negro también Este es en color negro La terminación del pantalón Es amplia Vean Bueno Te queda ajustadito Tenemos este modelito Tenemos este modelito Vean Están preciosos Bastantes colores Para ustedes Los invitamos Para que vengan Color beige En color negro Este negro Cambia el precio Es como si fuera Imitación De piel Con un precio De 105 Cada uno El paquetito Te contiene 14 piezas 168 Piezas Te contiene Lo que es el bulto Y de este modelito También vas a encontrar En color verde Negro Plata, dorado Beige Y color camen Vean Tenemos otro modelito También Está precioso Viene ajustado En la parte De abajo Es con su resorte En la parte De la cintura Y caliente En la parte De abajo Del pantaloncito O sea que si te da El sol No te lastima Porque el vinil Solo va por la parte De afuera Este modelo 115 la pieza Y los paquetes Te contienen 24 24 piezas Está precioso Son bastantes Modelitos Así es que ustedes Pueden venir Tenemos otro Por ejemplo En vinil Viene con cierre En la parte De arriba Y plisadito En la parte De la cintura Ajustado En la parte De abajo Todos estos Modelitos De vinipiel En la parte De adentro Vienen calientitos Vean En la parte De adentro Viene afelpadito Y solo te presentan Diferentes modelos Y diferentes colores Como puedes ver Y las medidas Son compartidas Por ejemplo Este diseño Es SM Viene con su Cierra En la parte De arriba Tenemos En color Café También es SM En color Café Viene con sus Detalles O sus botones En tonos Dorados Igual Las tallas Son SM Y XL Tenemos en negro También con sus Botones dorados O tenemos Otro modelito Que viene Con sus botones Dorados Más En los contornos También son Pantaloncitos Que te quedan Ajustados Y muy calientitos Bastantes modelos Bastantes diseños Hay algunos Modelitos Que vienen En la parte De atrás Con su bolsita Tipo vaquero Hay otros modelitos Que viene liso Este por ejemplo En la parte De arriba Viene tipo fajita Viene con su plisado Y viene liso En la parte De atrás Hay modelos Que si vienen Completamente lisos Por ejemplo Este Viene con su fajita Viene con El cierre Y plisadito En la parte De la cintura Igual Para que te quede Ajustado Este 105 pesos Cada uno Por paquete El paquete Te contiene 12 piezas Y la caja Te contiene 168 piezas En color café Vean Este modelito También viene En la parte De arriba Con sus botones En tonos dorados Y viene ajustadito Todo este modelito Que te presentes De vinil Este con un precio De 95 Cada uno El paquetito Te contiene 12 piezas Y la caja Te contiene 168 piezas Tenemos en exhibición Todo lo que es La playerita Con un precio De 55 pesos Y por caja Nos comentan Que baja A 50 pesos Recuerden que Normalmente Los paquetitos Vienen de 12 piezas Y aquí Tenemos ya Todos los modelitos Tenemos modelitos Con manguita corta Viene con aplicación En el diseño De la muñequita Por ejemplo O tenemos A Mini Con aplicación O tenemos así La frase Cocida con Este Encaje O listón Bastantes modelos Bastantes modelitos Para que se animen Y vengan a verlo Obviamente También Bastantes colores Para que ustedes Se animen Este por ejemplo También viene Bordadito Está precioso Más modelitos De Mini Más diseños De Minis Diferentes colores Aquí Tenemos otros Modelitos También de Mini También vamos A encontrar Lo que es Suéter Bastantes modelitos En toda esta línea Es suéter Calientito Van cambiando Los diseños Hay unos modelos Que vienen Con gorrito Y otros Que vienen Sin gorro Y vamos A encontrar Modelitos Cortos Por ejemplo Este diseño Es un suétercito Corto Viene con Lo que es El cierre Sus bolsitas Y manga larga O tenemos Modelitos Un poquito Más largos Como es este diseño Que te llega A la cadera Viene con su gorrito Igual con sus dos Bolsitas En la parte de enfrente Con un precio De 110 por paquete Y 100 pesos Por caja Recuerden que Los paquetes Se contienen 12 piezas Y vamos a encontrar Bastantes modelos Colores Por ejemplo Tenemos en Rombos Tenemos así Este con Bolitas de colores O tenemos Este otro diseño También con Gorrito Viene con su Cierre en la parte De enfrente Igual sus dos Bolsitas Con un precio Igual 110 Cada uno El paquete Te contiene 12 piezas Y el buto Teco Tiene 100 Piezas Bastantes modelitos Y bastantes colores Y de este lado Continuamos con Suétercito Un poquito Más largo Incluso Estos modelitos A lo lejos Se ven como Si fueran Capitas Pero son suéteres Tenemos la manga Larga Viene Algunos modelos Vienen también Con Lo que es El gorrito El cierre De arriba Hasta abajo Del suétercito Y estos modelitos Vienen con Bolsitas Que son bolsitas Súper amplias Y son Grandes Podemos decir Que estos Si son tallas Extras Diferentes colores Con un precio De De 260 Cada uno Por paquete Y por caja Te baja A 240 Vas a encontrar También Infinidad de colores De este lado Nos encontramos Estas bonitas faldas Que están preciosas También Vienen con transparencia En la parte de abajo Viene su forrito Y vamos a encontrar Es circular Y vamos a encontrar Bastantes Bastantes modelos Tenemos con estrellitas Corazones En color blanco Rosa clarito Diferentes estampados Y diferentes tonos En color beige Bueno Con fondo beige Con fondo rosa Con fondo negro Con fondo gris Para que ustedes Puedan venir Y seleccionar Con un precio De 60 pesos Y el paquete Te contiene 12 piezas Y recuerda Que son Unita Tenemos modelitos En bata Para dormir Con un precio De 50 pesos Los paquetitos Vienen en 12 piezas Es cuello circular Viene su manguita corta Y son Batitas que te llegan Abajo de la rodilla Como tipo camisones Y tenemos Variedad de personajes Tenemos a Donald A Mickey Modelitos Donald También en tonos Diferentes El patito Donald Pero es el patito Bebé Es Donald En bebé Más diseños de Mickey Con las marcas Cuando hicieron Colaboración Mini Aquí ya encontramos Tonos rosados Como Mini Bastante variedad Los modelos Están muy bonitos Y Vas a encontrar Bastante variedad Tenemos también A Mickey En verde En azul A Minnie En rosa En azul Y morado O tenemos Tonos amarillos También Igual Encontramos Los personajes De Mickey Y de Minnie En tonos rosados Igual Viene todo completo Lo que es el cuerpo De Mickey Y de Minnie Con un precio De 50 pesos Y la caja Te contiene 12 piezas También de este lado Nos vamos a encontrar Las pijamas Las famosas Pijamas Que normalmente Se usan Porque están Súper calientitas Y tenemos También Bastante variedad En personajes Nos comentan Que la de cocodrilo Que es la que Se está pidiendo Bastante Ya está agotada Pero tenemos Modelitos Como es Harry Potter Tenemos otro diseño También en Harry Potter Con los tonos En café Tenemos de este lado Este Pingüinos Tenemos Tanto de adulto Como infantil Y recuerden Que las medidas Van de 1.20 1.40 1.60 Dependiendo De la que necesites Por ejemplo Estos modelitos Que vienen Con su gorrito Con un precio De 145 Cada uno Por paquete Y 130 Cada uno Si te llevas La caja completa También vamos A encontrar Bastante variedad En pijama Es la pijamita Satinada Que viene Con el pantalón Viene la blusita Manguita corta Lo que es El cuello Tipo polo Y viene con su bolsita Diferentes personajes Y el pantalón En la parte de arriba Viene con su resortito Y es un pantalón Largo Y amplio Y de estos modelitos Con un precio De 95 Cada una Por paquete Vas a encontrar De marcas Tenemos De personajes También como Conejitos Marcas en tonos Negros Mini y Mickey O tenemos así Mini y Mickey En color azul Están Bastantes bonitos Los diseños Colores Por ejemplo También tenemos Este En tonos moraditos O tonos oscuros Como es En color verde O tenemos Acuadros Que es Mickey Acuadros En tonos rosados También A Mickey Bastante variedad Y nos comenta Que es la que viene Con short Porque hay dos Están Las satinadas Con un precio De 95 De 95 Viene con el pantalón Y las satinadas Bueno Las satinadas Con short Con un precio De 80 Y con short En 90 Ya nos corrigieron 95 con pantalón Y 90 con short Y en short También vas a encontrar Personajes Tenemos a Mickey Tenemos a Minnie En tonos rosados Encontramos a Jerry En tonos morados Igual a Minnie En color beige Tenemos a la patita Daisy Ositos Leoncitos Marcas Bastantes colores Y tenemos Otros modelitos Que son Tipos sudaderitas Súper calientitas También Viene con su gorrito Cierra en la parte De enfrente Incluso en la parte De la cintura Vamos a encontrar Lo que es la jaretita Para que lo puedas ajustar Y viene con sus bolsitas De canguro Están largas Te llegan Un poquito arriba De lo que es la rodilla Y vamos a encontrar Bastantes modelitos Como es Mickey Minnie Snoopy Minnie también Hello Kitty O tenemos estos modelitos En tonos morados Que es Snoopy Bastantes diseños Para ustedes De este lado También tenemos A Hello Kitty En color rojo O tenemos a Stitch En tonos rosados Y se dan cuenta Mis queridísimos amigos La tienda está hermosísima Los invitamos Para que ustedes Vengan a ver Todos los modelitos Que tienen para ustedes Y nos comentan Que los horarios De la tienda son De lunes a sábado De 9 a 5 De la tarde Las formas de pago Es en efectivo Y con transferencia Y para lo que son Los envíos Es por paquete Desde un solo paquete Les pueden realizar Lo que es el envío Pero recuerden Que para los envíos La guía La paga el cliente Esta va a depender De lo que es el peso Y el volumen Y obviamente Es adicional A la compra Así es que los invitamos Para que ustedes Vengan Y recuerden Que salida La mercancía Ya no hay cambios Solamente por Cambios O error O defecto De fábrica Así es que los invitamos Para que ustedes Puedan venir a checar Todos estos modelitos Los dejamos Con todo este contenido Y nos vemos Recuerden también Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Llegalarnos sus comentarios Y nos vemos En nuestro próximo Videito Bye Bye